8 de la mañana con 9 minutos. Preste mucha atención a lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestro abogado, Juan José Acuña, porque hay que prestar mucha, mucha, mucha atención donde se discute con nuestra pareja, porque podría traernos consecuencias legales muy serias. Juan José, bienvenido a su casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Muchas gracias, Julio. Para mí siempre es un placer estar aquí con todos los televidentes. Empecemos este tema, Juan José, hablando de los tipos de violencia que existen. Bueno, sí, bueno, mucha gente cree que solamente hay violencia en aquellos hogares o en aquellos núcleos donde hay golpes, ¿verdad? Y no es tan así. En realidad, sí, eso es una violencia que es como la que más conoce la población, que se llama violencia física. Pero también en la doctrina y en nuestros tribunales se conoce también lo que son otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia patrimonial que se da mucho cuando una persona depende de la otra. Entonces, le dicen, bueno, si no haces esto que yo te digo, no voy a pagar esto a otro, no voy a darte esto que te había prometido, o voy a quitarte esto, dame las llaves del carro. Ese tipo de cuestiones pueden constituir violencia patrimonial. Entonces, básicamente, y bueno, violencia sexual, ¿verdad? Que también lastimosamente se da. ¿Qué puede hacer una persona que siente que está pasando, que está inmersa en una situación de violencia doméstica? Hay que tener mucho cuidado. Hay que, estas cosas, lo ideal, esto es un ciclo que es progresivo, que es crónico, lastimosamente, es como una enfermedad crónica que una vez que empieza a avanzar, termina avanzando hasta que probablemente desencadena en la muerte, si es una enfermedad terminal. Lastimosamente, esto es como una enfermedad, es decir, puede empezar con algo desde un mal tono que, si no se corrigió en el momento, puede terminar en una especie de amenaza y luego esto puede conllevar a una cuestión ya psicológica que es reiterado, ya es una cuestión más como de dominación y esto puede llevar también a cuestiones ya físicas y eso conlleva también a situaciones ya graves porque podríamos estar también hablando de cuestiones penales. ¿Existen, Juan José, despachos judiciales que velen por estas situaciones? Sí, eso es importante. Siempre lo ideal es tratar de la comunicación, ¿verdad? No es que ante cualquier pelea ya la recomendación es irse a pedir medidas de protección a un juzgado de violencia doméstica, ¿verdad? Porque hay que entender y partir de la base de que toda pareja tiene ciertas discrepancias. Yo veo la vida de una forma o la vez de otra y no es que ninguno esté mal, podemos tener discusiones, pero siempre y cuando se hagan discusiones, digamos, de manera controlada, con mucho respeto, eso es lo ideal, ¿verdad? Es un mundo ideal que aunque pareciera ilusorio, sí se da, o sea, sí se da. Lo que pasa es que ya hay círculos que, como dije, ya están en un ciclo avanzado de violencia donde ya la persona quiere salir huyendo pero no puede casualmente por esa misma violencia. Esa violencia atrapa a alguna de las dos personas y aquí estoy hablando tanto de mujeres como de hombres, ¿verdad? Ayer veía una nota casualmente en ese canal donde decía que 500 hombres al mes piden medidas de protección. Entonces es una cuestión que en realidad no es de género, sino más bien de núcleo. Cuando ya una persona efectivamente siente que ya la cosa se subió a un tono, que ya va a traer consecuencias, eso es como una bomba de tiempo, ya eso se siente. Es como cuando ves una olla hirviendo, ya vos decís en cualquier momento esto va a explotar. Bueno, en una situación así, por supuesto que lo más recomendable es que la persona que se sienta en ese riesgo acuda a lo que se llaman juzgados de violencia doméstica que están en todo el país. Entonces hay que buscar cuál es el más cercano y llegar. Ahí no se ocupa abogado, ahí simplemente llegar, exponer la situación, decir, mire, esto es lo que yo estoy viviendo. El juez va a hacer una valoración integral y va a decir, bueno, me parece que conforme ya con lo que usted me está diciendo, yo le voy a aplicar X, Y, Z. Hay una lista taxativa de medidas de protección y entonces el juez dice, bueno, voy a aplicarle esta. Y bueno, ya ahí viene un proceso judicial, ¿verdad? Porque probablemente la otra parte tiene su derecho a pedir una audiencia, que es su derecho de respuesta para efectos de demostrar que no fue así, si es que ese es su interés, demostrar que no fue así. Pero sí existen estos juzgados a los que las personas pueden acudir. Son consideraciones legales distintas, Juan José, si la violencia se da dentro del hogar o en un lugar público. Sí y no. En realidad, que se dé un lugar público puede acarrear ciertas contravenciones, que es una especie, digamos, como de falta que no llega a la categoría de delito, es como un mini delito, digamos, que no tiene mayores consecuencias, como podríamos estar hablando en términos generales, por ejemplo, de alborotos, de riñas, etcétera. Pero no es tanto el lugar donde esto acontezca, porque más bien a veces el hecho de que acontezca en un lugar público, por lo menos entonces permite que haya algo que muchas veces no se da, que es la prueba. Porque muchas veces, si yo lastimosamente y desafortunadamente tengo una discusión con mi pareja en un lugar público, un restaurante, en un bar, yo puedo perfectamente, por ejemplo, si fuera que alguna de las otras, digamos, mi pareja acudió a un juzgado de violencia doméstica, por ejemplo, yo podría poner como prueba a alguna de las personas que estaban ahí. El problema se da cuando esto ocurre en situaciones en las que no hay prueba. Es decir, se dio en la casa de habitación, se dio en una habitación donde no hay cámaras, no hay testigos, difícilmente van a haber testigos en un cuarto, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Muchas veces no tiene que ser muy dramática la escena. Basta, por ejemplo, una amenaza que se dé para que ya estemos frente a un delito, ¿verdad? Hay una ley, inclusive una ley de penalización, se llama así Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, donde con una amenaza, digamos, donde inclusive, ahí se establece todas las violencias que ya expliqué, donde inclusive con ciertas cuestiones donde yo afecto el honor a esa persona, ya puedo enfrentarme a una pena privativa de libertad. Por eso lo ideal es, indistintamente de donde estemos, siempre tener ese control. A veces hay personas que ya por su temperamento no se pueden controlar. Son personas que, sea quien sea, les diga algo, van a explotar. A veces es mejor tener esa paz, quedarse callado, a veces el sabio calla ante ciertas situaciones y eso hace que al final la cosa no llegue a más. Hace unos días se hizo viral en redes sociales un video donde una mujer a la que aparentemente le fueron infiel despedaza el vehículo de su novio o de su esposo con un desatornillador y hay varios vecinos grabándola y ella dice, no me graben, me fui infiel, esto y más se merece. ¿A qué se expone una persona que hace un acto como este? Esta ley que yo te decía, ley de penalización de violencia contra la mujer, que de hecho antes estaba diseñada solamente para marido y mujer, es decir, cuando había un matrimonio, pero esto se reformó el año pasado y entonces ahora queda abierto para también parejas sentimentales que no estén, digamos, casadas. El problema es que tiene delitos, contempla delitos que son muy serios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí es donde encontramos el femicidio, que tiene una de las penas más altas que se pueden ver en el ordenamiento penal de Costa Rica. Resulta ser que entonces, en una situación como esa, obviamente hay que ir a un juicio, porque los juicios es donde se puede, yo siempre digo que el juicio es como una olla donde se echan todos los ingredientes y ahí es donde eventualmente puede que salga una condena o puede que no salga una condena. Entonces, sin esa cocción es difícil determinar qué pasó. Aparte de que hay un principio de inocencia en Costa Rica donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como es la famosa frase. El problema es que situaciones como estas que se dan al calor del momento, porque evidentemente se dan al calor del momento, lo que pasa es que pudiéramos estar ante una tentativa. Yo sé cuál es el caso que vos hablabas, tal vez la persona en ese momento comete una acción porque esa persona está obnubilada, obnubilada es que está fuera de sus sentidos, esa persona no está pensando, no está consciente de lo que está haciendo. Entonces, comete una acción que pone en un riesgo inminente, arriesga, atenta la vida de la otra persona inminentemente y eso podría ser en un juicio considerado como una tentativa. Ese es el problema y ahí estamos hablando de que en realidad la ley dice que las tentativas se contemplan con la misma pena principal, solo que a juicio del tribunal se puede disminuir. Entonces, podríamos estar enfrentándonos a una pena así de grave por una cuestión que pudo haberse evitado si simplemente respiráramos hasta 10. Juan José, a veces las personas que están sometidas a una situación de violencia doméstica tienen mucho miedo a denunciar, por miedo a represalias. ¿En qué momento yo puedo pedir ya medidas de protección? ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde debo acudir? ¿Me protegen realmente mi integridad como ser humano? Sí, siempre es bueno el asesoramiento, no solo con su abogado de confianza, pero también interdisciplinariamente con una persona, ojalá experta en psicología, con un psicólogo o una psicóloga, que aborde la situación. No solo con esa persona, sino integralmente, que trate, digamos, de ayudar a esa pareja. Hay momentos en los que tanto los abogados como los psicólogos le vamos a decir a esa persona, ya no aguante más. Es decir, cuando a mí me llegan a la consulta y me dicen, mire, es que me volvió a ver feo, es que se levanta y no me dice buenos días, eso yo le digo, bueno, eso es una cuestión de comunicación. Pero cuando a mí me dicen, mire, me rompió el plato en la cara, me rompió una escoba en las costillas, me agredió y me dejó los ojos rojos y no pude salir en cinco días porque me daba vergüenza, lo que vos decís, esto implica mucho de violencia. En esas situaciones, lastimosamente, uno se sentiría responsable si algo llega a pasar y uno no actúa en el momento. Entonces, en esas situaciones uno tiene que recomendarle a la persona, indistintamente si es hombre o mujer, uno tiene que decirle que vaya a buscar lo primero que es medidas de protección, que son las que se establecen en el juzgado de violencia doméstica. Las medidas de protección es como apagar el incendio, ahí no se está resolviendo el fondo del asunto, ahí simplemente se está apagando el incendio. Es decir, ahí el juez lo que va a hacer es analizar esa solicitud, digamos, el juez va a escuchar, va a escucharte y va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que usted está pasando? ¿Cuál es su situación? Entonces, él te escucha y va a tomar ciertas medidas. Básicamente es un proceso sencillo donde la otra parte le notifican, puede ir a pedir dentro del plazo de cinco días una audiencia, esa audiencia es para proponer la prueba que considere necesaria y finalmente se define si se mantienen las medidas por un año o no y eso tiene apelación. Lo que pasa es que en esos procesos se puede testimoniar piezas cuando el juez ve que es algo delicado a la vía penal y ahí es donde entramos a lo que te había explicado anteriormente. Bueno, siempre recalcamos que es muy importante la asesoría, así que usted puede comunicarse con el abogado Juan José Acuña en sus redes sociales. Pueden buscarme en redes sociales como abogado Juan José Acuña, ahí me buscan, Juan José Acuña Leandro, estoy siempre para servirles y mi número de teléfono que me parece que apareció en pantalla, pero es el 8309-9548. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos, como siempre, con este tema tan importante. Gracias, abogado.